¿Qué tal Mari? Bueno pues estoy con Kate El Castillo, a unas horas te vas a reunir con más de 100 medios no solo mexicanos sino internacionales. ¿Qué sientes? Mucha emoción, muy contenta, estoy muy contenta, nada me quita la sonrisa la verdad. Estoy muy feliz además de que de que tengan ese interés en mí y que me den una bienvenida así con tantos medios y quiero agradecerse. Es un día bien importante, bonito, emocional, regresas a tu tierra, a tu México querido del alma. Sí, al final ya era hora, ya pasaron algunos años y además regresar contenta y pues con la frente en alto y a ver a mi familia. Nos vemos Mari, nos despedimos. Dios, Mari. Va a ser una... ¿Cuándo necesitamos? ¿Se acuerdan? No, lo podemos hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Te acuerdan. ¿Se acuerdan? Me pancakes. A ver, a ver, a ver, a ver, sin gritar, por favor. No se paren para... No estorben, por favor, el casillo. De estar y pasar, de estar y convivir con mi familia después de varios años de ausencia. Pasar las fiestas juntos. Descansar, si es posible, que necesito descansar. Para recargar energías y recibir el año 2019 llena de amor con mi familia y de mi querido México. Quiero agradecer con todo mi corazón el apoyo y comprensión que me ha brindado mi familia en estos momentos difíciles. Obviamente hablo en especial de mis papás, de mi papá Eric, de mi mamá Kate, de mi hermana Verónica, que está aquí presente, y de mi sobrino Darwin. ¡Gracias! 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 Gracias.